En principio, cómo va a ser el ingreso al sistema educativo, una invitación que hemos recibido por parte de la facultad y de la universidad, los efectos de compartir con compañeros que son de junta ejecutiva de la UPC y también un miembro vocal de la junta de clasificaciones, que son los que clasifican permanentemente. Esta invitación que se hizo es para que los estudiantes de las distintas facultades o escuelas puedan estar interesados y saber cuál va a ser su alcance de título, una vez que están recibidos, a los efectos de poder decidir en qué asignaturas, materias o cargos que tiene el sistema educativo, ya sea en nivel inicial y primario como también en el nivel secundario. Ambas niveles tienen diferencias en su constitución, pero también es bueno que sepan cómo debe ser el ingreso, porque hay que cumplir una serie de requisitos que hoy en día en el marco de la pandemia son todos virtuales, pero hay que registrar el título, hay que analizar el título, la junta de clasificación está para eso, cuál es la función de la junta de clasificación, qué función cumplen los miembros, de qué manera van a ser llamados cuando se constituya y se construya la lista de orden de mérito. Los docentes, tanto en los distintos niveles, salvo el nivel superior, todos somos incorporados a través de una lista de orden de mérito, y ese mérito se constituye o se fabrica con los distintos cursos que uno va haciendo durante todo el tiempo de su carrera docente. ¿Qué modificaciones ha habido en el sistema de ingreso a la docencia de nivel secundario, además de esto que mencionaba de la virtualidad? Bueno, a través de la nueva ley que se constituyó es el título docente, hay una prioridad fundamental que hoy para ingresar a los cargos u horas en el secundario tengan título docente. La prioridad y como la mayor clasificación que se da es cuando se ingresa y a partir del título docente, en más, en el sistema ya está incorporado y pueden empezar a concursar a través de los antecedentes. Pero se ha marcado mucho y se ha pedido mucho jerarquizar la tarea docente, y en esta jerarquización se hizo a través del articulado en donde la ley establece que para ingresar al sistema tenés que tener título docente. Vemos una intensa participación, mucha gente que se está acercando a esta jornada. Sí, sí, es más, hemos llegado y hemos estado buscando el aula porque nos habían dicho que eran las 50 y se terminaron ingresándose más de 80 interesados. Así que bueno, estamos en esto, se va a estar trabajando durante por lo menos una jornada de dos horas a ver cuáles son los alcances de cada uno de los títulos que se otorga a la facultad y a partir de ahí la importancia que tiene la junta de clasificación, cómo se constituye, de nuevo vuelvo a repetir, pero la importancia de reconocer que en el sistema de nivel medio, a partir de la ley, es a través de la formación del título docente.